Buenas Ente, acá estamos prácticamente en fin de año, se termina el 2021 y bueno como cada vez llevamos un pedacito de Argentina al mundo, esta vez nos toca en un restaurante español con unos amigos españoles. Vamos a dar de probar un vino argentino, el típico Malbec, que tan rico sabe, así que bueno para cerrar y hacer un brindis de fin de año estamos teniendo un almuerzo muy lindo disfrutando con los bebés también, con Milo y Ferran y bueno a descorchar el vinito y hacer un brindis. ¡Suscríbete al canal! En un saludo... ¡Detente! ¡Ven amigos! ¡Salud! ¡Morges! Cerveza sin alcohol ¡Alabé! El aguacate está muy bueno ¡Salud, Milo! Salud! con la amistad, venga, está muy bueno, muy bien, Andercito, va, es argentino, mi sobrino, franco, taramonofía, excelente, y no baila, no baila, no baila, pero tu caras con la amistad, snardas,